Fuera de mi vida, esta vez en la gota te vendo la copa Fuera de mi vida, ya no quiero nada De lo que me dabas como una limón, de tu hipotermia Fuera de mi vida, cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida, si me ves llorando Es mi desencanto y aún extraño yo Te he amado tanto, tanto, tanto Estabas convencido con tu juego Nada de mi verdad estaba ciego Yo no cumplí ningún de todas tus mentiras Cuando cumplí cañadas, lo sabía Fuera de mi vida, esta vez en la gota te vendo la copa Fuera de mi vida, ya no quiero nada De lo que me dabas como una limón, de tu hipotermia Fuera de mi vida, cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida, si me ves llorando En mi desencanto, en mi desencanto vive un extraño yo Y te he amado tanto Fuera de mi vida, ya no quiero nada Fuera de mi vida, esa vez en la gota te vendo la copa Fuera de mi vida, ya no quiero nada de lo que me dabas como una limonza, de tu hipocresía fuera de mi vida.